Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de La Plumida Espada. Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Lore y Trasfondo. Hoy vamos a hablar de los Ents, de los hombres árbol de la Tierra Media, ¿vale? Los Ents y los Ucornos. Entonces, nada, antes de continuar, decir que el vídeo puede contener un poquito de spoiler. Así que, nada, vamos a comenzar con el tema. Los Ents. Los Ents, los hombres árbol, ¿quiénes son? A estos árboles andantes, ¿no? Estas plantas con barbas y con piernas en lugar de raíces y que se desplazan bien. Se da a entender en el mundo de Tolkien que son una especie de espíritus guardianes de los árboles. No queda claro si simplemente son una variante de los árboles normales o son una especie de espíritus con forma más o menos de árbol humanoide con la función y la misión de proteger a los árboles y proteger los bosques, ¿vale? Su aspecto, pues bueno, es el que pongo aquí en las imágenes, el que habréis visto en alguna película de Cienes y Anillos o alguna imagen que haya por internet o lo que sea. Pues sí, como si fueran árboles con una especie de cara parecida a la de un anciano. Tienen una especie de ramas que imitan piernas y brazos para poder desplazarse y demás. Son criaturas muy solitarias que interactúan muy poco entre ellos. Solo se reúnen para discutir temas de gran urgencia y para ellos lo único que tienen gran urgencia es defender los árboles, ¿no? Es su única misión y, bueno, les va la vida en ello. Para ellos el acto de talar un árbol o destruir un bosque para ellos es un crimen, ¿no? Es como si alguien estuviera matando a sus hermanos y harán lo que sea para defender a los suyos. Entonces, como ya he dicho, interactúan muy poco. Solo en casos de extrema necesidad de defender bosques o defender a los árboles. Y mucho menos interactuar con otras razas. O sea, eso interactúan incluso menos aún. Y de hecho en las luchas entre el bien y el mal, en las luchas contra Sauron o contra Morgoth, ¿no? Contra el primer señor oscuro, intervinieron muy, muy poco. Solo, repito, en casos muy, muy extremos de sentir que sus bosques estaban amenazados. Los Sends, por ejemplo, fueron decisivos en El Señor de los Anillos, en Las Dos Torres, cuando Merry y Pippin consiguen convencer a los Sends a través de Bárbol, uno de los principales Sends con quien traparon amistad. Y bueno, consiguen convencer a los Sends, consiguen hacerles ver que Saruman había talado muchos árboles del bosque de Fangorn. Y bueno, los Sends montan en cólera, abandonan su habitual carácter aislacionista, tranquilo y pacífico. Y bueno, tal era su fuerza que destruyeron todas las instalaciones de Isengard, que tenía Saruman, derrotaron a los orcos que había allí y recluyeron al mago traidor en su torre de Hortank. Ese es el momento yo creo que más icónico y más importante de que los Sends decidan involucrarse en asuntos de fuera, ¿no? Otro momento había sido en el Silmarillion, previamente. Hay un momento que, bueno, los Enanos, por una disputa con un rey elfo, con el padre de Luthien, lo asesinan y le roban los Silmarils que tenía, las joyas. Y bueno, luego un grupo de elfos y de Enns que se alían con ellos, tienden una emboscada a los Enanos para vengar su muerte y recuperar los Silmarils, ¿no? Ahí, bueno, ahí también aparecen en el Silmarillion. Pero dejando esos dos hechos, aparecen muy poco y se les nombran muy poco. En algún momento Elrond habla de ellos y se refiere a ellos como una raza en decadencia, que en su día había más porque el mundo estaba cubierto de más bosques y ahora habiendo menos bosques, pues también hay menos Sends. Los Sends, bueno, tienen esa caráctera apacible y aislacionista, pero que pueden llegar a volverse violentos porque tienen muchísima fuerza cuando ven que sus árboles están amenazados, pero los Enns arrastran una gran tragedia con ellos y es el haber perdido a sus mujeres. Porque todos los Enns que aparecen y que se nombran en la saga de Tolkien pues son hombres, son Enns hombres, que son Enns que, bueno, que imitan la forma de árboles sólidos y árboles grandes, ¿no? Pues como un pino, un roble, cada Enns tiene una forma de un árbol distinto, ¿no? Pero en cambio las Enns mujeres están más bien relacionadas con los árboles frutales más pequeños, con los arbustos y con los cultivos. De hecho se cree que son ellas las que enseñaron a los humanos el arte de la agricultura. En un momento dado las Enns mujeres desaparecieron. Desaparecieron porque, bueno, producto de las guerras en su día contra las fuerzas de Morgoth, los orcos y todo esto, pues empezaron a quedar arrasados muchos árboles frutales y campos de cultivo y abandonaron los bosques donde estaban los Enns hombres, que, como ya he dicho, estaban más enfocados a proteger a los árboles grandes y a proteger los bosques. En cambio las mujeres se centraban más en árboles frutales y la parte de cultivos y demás. Entonces, bueno, las mujeres Enns se fueron a buscar tierras fértiles para dedicarse a eso y abandonaron a los hombres. No se sabe qué fue de ellas, si encontraron algún refugio seguro, si fueron aniquiladas por alguien, por las fuerzas del mal o lo que sea, pues es un misterio. Pero el caso es que llevan siglos perdidos y los Enns hombres no paran de cantar canciones de tristeza lamentándose, ¿no? Porque, bueno, es lo que tiene quedarse sin mujeres eternamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es un dato peculiar de los Enns. Relacionados con los Enns hay otra raza de, más o menos, no llegan a ser hombre árbol, pero sí árboles vivientes. Bueno, vivientes son todos, ¿no? Pero árboles como más conscientes, que son los Ucornos. Los Ucornos son también espíritus metidos en el cuerpo de un árbol, pero ya sí que son un árbol estático. Son un árbol estático, pero que, bueno, que sí que puede moverse con más libertad, puede atacar, puede mover sus ramas o sus raíces de forma agresiva y, bueno, no tienen la inteligencia de los Enns, pero sí que tienen una cierta conciencia de lo que pasa a su alrededor y demás. Un ejemplo es el gran sauce del Bosque Viejo, que esto no sale en las películas, en el serio no sale ellos en el libro, pero no en las películas. Ataca en un momento dado, quiere aprisionar entre sus raíces a los Hobbits, a Merry, Pipi, Infraud y Sam, pero llega Tom Bombadil y cantándole una canción en un idioma antiguo, consigue calmarlo y liberar a los Hobbits. Esto es un ejemplo de un Ucorro, ¿no? Son como... Son la versión más estática, más árbol puro de estos espíritus. Ya no son árboles que se mueven y hablan como los Enns, sino que ya son un árbol más estático, pero que, bueno, que puede... Tiene bastante mala leche también. Entonces, nada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy sobre estos árboles parlantes. Dadle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido. Dejadnos enlaces a mi blog y a mi material ahí abajo, www.lospada.es Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.